Después se alumbres y no me diva Dame un red favor que el mundo final hará Fleta mi cuerpo en esta cita Don't stop me now Si, odio tener que hacerlo, pero le tengo que decir que… Don't stop me now Do not stop me now Do not stop me now To beités FUERA ¡Kashobi! ¿Usted no? Me decía Eh, sí, señora Hemos logrado penetrar el hotel de los corazones rotos, como le he dicho Pero el soñador y su chica mala se nos han escapado Aunque no veo esto como ningún tipo de problema ¿Los perdió? Los perdimos en el sentido de que no sabemos dónde están Vení acá Es que, niños, me están llamando y tengo que ir Vení acá ¡Idiota! ¡Imbécil sin talento! ¡Ese par de criaturas!